Now Agro-Sciences, soluciones para un mundo en crecimiento. Bueno, fue una serie de sesiones. El resumen es irresumible, para ponerlo en este término, porque es imposible contar en 10 minutos ahora todo lo que ha pasado ayer en la República Argentina, considerando que ha habido algún nivel de protesta, menos grave, más grave, en todo el país, excepto en tres provincias, en Misiones, en Formosa y en Santa Cruz. El resto de la Argentina ha estado atravesada de un modo u otro, con mayor o menor nivel, con mayor o menor tensión, con más o menos personas lastimadas, heridas y o muertas, por diversos niveles de protesta. El mapa que presenta esta mañana el diario Clarín, en su página 7, es muy inocuente respecto de lo que pasó en la Argentina de golpe. De golpe o menos de golpe, por ahí había gente que no podía proveer, lo que sea, pero fíjense que hay solamente tres provincias argentinas donde no ha habido hasta el momento ninguna clase de conflicto. Formosa, obviamente, como les dije, Misiones y la provincia de Santa Cruz. El resto del país ha estado atravesado por conflictos de todo tipo que han generado cifras, digamos, ni siquiera confirmadas de desastre, digamos. Por ejemplo, tenemos entre nueve y once muertos, de acuerdo a la perspectiva que se aplique, y al día que uno lea, e inclusive tenemos muertos entre los saqueadores y los saqueados, sin distinguir una condición de la otra. La protesta ha disminuido anoche luego de los episodios ocurridos en la provincia de Tucumán, pero aquí estoy viendo, obviamente, el caso de la Nación, por ejemplo, que confirma efectivamente que son once los muertos por las revueltas en toda la República Argentina. En Santa Fe y en Jujuy, los uniformados aceptaron finalmente una fuerte salaria ofrecida por los gobernadores, y en Tucumán hubo un acuerdo, pero aún así la violencia continuó durante la noche, e inclusive hubo enfrentamientos también en el Chaco, en Chubut, en Mendoza, y en Tierra del Fuego. Según ha calculado CAME, que es la cámara que nuclea a los comerciantes, la cantidad de comercios saqueados fue de mil novecientos. Ajá. Mil novecientos. En catorce provincias, incluyendo escenas como las que yo vamos a hacer, por ejemplo, de la gente atacando como si fuese tierra de nadie a la distribuidora de Sancor en Tucumán, por ejemplo, en las imágenes. La gente de Tucumán tuitea que parecía el lejano este. Sí, sí, no, por supuesto, claro, en Tucumán fue algo realmente alucinante, ¿no? Especialmente el caso de Sancor, que a mí me llamó tanto la atención, porque, claro, es gente que entraba y se llevaba los yogures, las leches, las cajitas de leche, algo realmente tremendo, digamos, si consideramos que son provincias del norte, muy beneficiadas, especialmente beneficiadas por los fondos del gobierno, como por ejemplo Chaco y Tucumán, que han sido provincias, digamos, con muchos recursos del gobierno nacional. Así que, bueno, en resumen, once muertos, mil novecientos comercios saqueados en catorce provincias, dicen supermercados chinos que por ahí cierran una temporada antes de fin de año, porque había habido ayer, obviamente, rumores de saqueos, algunos lugares con psicosis, digamos. Anoche me explicaba Willy, por ejemplo, cómo estaban operando las redes sociales, digamos, cómo la gente avisaba de estar en cualquier lugar sin policía. Hay una fotografía esta mañana, que publica la página 5 del diario Carín, de un conjunto de civiles armados... Parece Siria, ¿viste? ...que parece Siria, efectivamente, sí, sí, sí. Con unas escopetas... Con unas escopetas, aparentemente bastante sofisticadas, ayer montando guardia frente a un subproclado Walmart en Tucumán. Anoche hubo un cacerbrazo contra el gobernador de Tucumán, como les decía, que fue reprimido por la gendarmería o por la policía, o ya uno no sabe ni siquiera por quién. En el Chaco, por ejemplo, el gobernador que sustituye al gobernador Capitanich, Ivanov, de apellido, ha dicho que se nos venía una masacre encima. Hubo cierta psicosis en algunos puntos de Gran Buenos Aires, por suerte, sin consecuencias, pero los vecinos anunciaron robos, merodeos de supermercados, y hubo comercios que se robaron por prevención. Se viene, evidentemente, una complicación con los estatales en términos generales, que por supuesto van a pedir aumentos salariales y que van a ser los de los policías, que han sido muy fuertes. Hay algún cálculo que vi esta mañana por Internet que daba cuenta de un total de unos 25 mil millones de pesos que los gobernadores van a tener que enfrentar con aumento de sus presupuestos. Vaya uno a saber cómo los van a pagar. Y bueno, nada, si me tengo que traer detalles, puedo estar hasta las 3 de la tarde, porque obviamente el nivel de dispersión, el nivel de dispersión de la crisis, el tamaño geográfico de la protesta, la cantidad de historias, detalles, casos, muertos, peneas, protestas, saqueos, es muy amplia. Simplemente quiero resumirles el caso y decirles que lo de ayer fue algo pocas meses visto, en un país civilizado. Un desastre, por donde se lo mire. Que tendrá que ver con razones muy profundas, que habrá que estudiar, que habrá que escuchar a los analistas políticos y a los politólogos y a los sociólogos, y que a mí me da la impresión que tiene mucho que ver, como venimos sugeriendo aquí en el programa, con cierto nivel de descontrol que hay en la Argentina, hasta inclusive en algún plano, no diría desgobierno, pero poco menos, con una cúpula del país que está en otra cosa, que tiene su propia agenda, un país muy fragmentado, muy proclive, digamos, al desorden, al caos, a la impunidad, etc. Y unos policías, obviamente, que no han tenido, que han tenido eventualmente alguna razón con sus reclamos horariales, pero han optado por procedimientos inaceptables, porque obviamente hay gente que está armada por el Estado, y que sabiendo que las huelgas pueden producir, huelgas policiales, por supuesto, esta clase de catástrofes, aún así lo hicieron, digamos, en un comportamiento, digamos, inaceptable. Pero claro, la Presidenta ya interpretó otra cosa distinta. Como suele ocurrir, como suele ocurrir, la Presidenta tiene sus propias interpretaciones y diagnósticos de las cosas, en muchos casos suelen ser equivocados, porque, claro, el diagnóstico te lleva, doctor, ¿a qué? A una acción. Vos crees una cosa y actuás. El diagnóstico equivocado lleva al tratamiento equivocado. Para la Presidenta no hay aquí, evidentemente, una combinación de causas, como por ejemplo la inflación, el descontrol, y todo lo que yo les mencioné, sino que hay, literalmente, una conspiración. ¿Hace lo que digan que no hay pobres en la Argentina? Bueno, claro, entonces, la Presidenta, que vivirá, no sé, en un planeta determinado... Y vive en su mundo. ...supone que la gente le va a fenómenos, que no hay ninguna razón por la pobreza, que la inflación es el 8, y no el 30, etcétera. Por lo tanto, la Presidenta dijo ayer, en el acto este del día... de ayer, 10 de diciembre, por los 30 años de la democracia argentina, que dijo algunas cosas no son por contagio, sino por planificación. ¿Por qué dijo esto el Presidente? Porque, claro, luego de lo de Córdoba, se dijo, bueno, fue un contagio. Como el resto de las provincias vio lo de Córdoba, esto es una tierra de nadie, policía en huelga, hay gente rompiendo todo, muchos dijimos, o dijeron, che, bueno, el contagio de Córdoba. La Presidenta dice, esto no es contagio, es planificación. Y ejecución, dijo el Presidente, con precisión quirúrgica. Estas cosas suceden porque se quieren desgastar los valores de la democracia. Ah, sí. Hablo de zonas liberadas y de una situación planificada, a juicio de ella, con la intención de extorsionar a la sociedad. Mirá. No hizo ninguna referencia al hecho de que había habido muertos en la Argentina. Ninguna. Parece mentira, ¿no? Pero la Presidente no hizo referencia que ayer, hasta ayer, por lo menos, había 11 muertos en el país. Y adjudicó toda esta movida, toda esta planificación, toda esta ejecución quirúrgica, según ella, a sectores políticos que, por supuesto, no identificó. Esto ocurrió en una plaza de mayo desbordada por los fuegos artificiales, por la iluminación espectacular que han hecho sobre la Casa Rosada. Yo pasé ayer cuando fui a la fiesta de la radio. Sí, yo también, se veían los fuegos artificiales a las ocho minutos. Era, digamos, una plaza a medio llenar, digamos, pero con un final muy vinculado, digamos, a la farándula, porque obviamente ahí estaba Florencia de la B, Moria Casán con su hija, que va a ir a la Presidente. Hubo dos expresidentes que en total sumaban dos años y siete días de mandato. O sea, de 30 años de democracia, estaban de la Rúa y Rodríguez Sá, y todos suman dos años y siete días de hoy, ¿no? Así es. Menem no habrá ido, creo que está enfermo, algo le pasa, y el otro igual de ese negocio ahí porque, no sé, no le gustó, lo que sea. O lo que sea. Había mucha gente que estaba en desacuerdo con que se haga ese festejo. Claro, ahí me parece que la Presidente no quiso suspender al festejo como una suerte de acto de firmeza, digamos, de ratificación, de una voluntad de ponerse por encima de lo que el Presidente considera una especie de golpe de Estado, o de intento, de estabilización, o como usted lo quiera llamar, digamos. Y así ocurren muchos aspectos de la vida argentina donde lo que cuenta, digamos, lo que importa, lo que moviliza, lo que produce un hecho u otro, es la voluntad del Presidente, lo que le parece a ella, digamos, ¿no? Y todo gira en torno a lo que le pasa a la Presidente. Que ayer volvió a repetir en el discurso relacionado con los 30 años de la democracia argentina el hecho de que hay canales de televisión que dividan la pantalla para mostrar la noticia. Presentando realmente una vocación de la Presidente realmente muy marcada y muy significativa por la producción televisiva. Se ve que su vocación... Pero viste que para los canales oficialistas no hay muertos. Bueno, la Presidente no mencionó los muertos, ¿no? No. No los mencionó, no. Bueno, por lo tanto, este, nada, este es apenas, 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 un repaso introductorio de una jornada muy complicada ayer en la Argentina que tuvo estas contracaras, ¿no? 11 muertos, saqueos, disturbios, problemas, protestas, gente preocupada. Y este lado, digamos, farandulesco que tomó ayer el acto en la Plaza de Mayo con fuegos artificiales y farandulas, ¿no es cierto? Tómenme que es raro. Sí, sí, no daba más. Que es raro. Bueno, la temperatura amarilla en la Ciudad de Buenos Aires, por favor... 18 grados dos décimas. Tengo la obligación de contarles el resto de la información. Sí, claro. Además, todavía. Así que, a modo de estar en que el propósito del resumen es ordenar un poco las cosas. Así es, totalmente. Y poner los temas del día sobre la mesa. Más allá de estos dos grandes capítulos, que son los más importantes, lo ocurrido hasta ayer en la Argentina, que esperemos que hoy se calme, y el discurso directo del presidente de ayer, ayer se volvió a complicar y mucho la situación del vicepresidente Vudú, siendo que apareció un tercer testigo de la empresa Chicone, abonando los dichos de los testigos anteriores, en este caso es la hija del señor Chicone, una señora Olga Chicone, que ratificó que, bueno, que el señor Núñez Carmona, que negoció con ellos en malos términos, la compra de la empresa, lo hizo en nombre de Vudú, e inclusive ella contó su llegada al Ministerio de Economía, como fue la cosa. Claro. Realmente, este, realmente, ella contó que en 2010 Núñez Carmona la hizo entrar a ella y a van de Vudú juntos a un despacho de él en el Ministerio de Economía, siendo que Núñez Carmona es un socio comercial de Vudú, que no tenía ningún cargo público. ¡Qué barro! El asunto me parece que se ha puesto muy complicado, y, bueno, acá ya hay un problema, digamos, a ver, de corrupción y de extorsión, ¿no? Porque era un caso, eso, a ver, un caso de corrupción forzado. Viste, porque uno, acá puede haber extorsión y puede haber corrupción, que es una cosa que ocurre habitualmente por carriles separados. En este caso, lo que esta gente denuncia es que por la vía de la extorsión, se intentó comentar o se cometió un acto de corrupción, que es doblemente grave, para la persona que representa hoy a la nación argentina frente a 90 líderes mundiales en el funeral más grande de la historia de la humanidad. Eso es increíble, Marcelo. Ya estamos. Increíble. Bueno, así que tenemos el caso Chicón. Después tenemos que el gobierno va a intentar hoy en el Congreso aprobar finalmente el pliego del general Milani, cosa que ahora no ha ocurrido como consecuencia del escándalo, como lo diga el caso, y se armó, o se está armando otro asunto importante como consecuencia de que el fiscal Campagnolo, que intentó investigar la historia del señor Lázaro Báez fue poco menos que expulsado por la procuradora Gilles Garbó y ha conseguido montañas de apoyos de los fiscales, de los jueces, hay cadenas de cartas de gente que firma. No se puede creer en el caso de Campagnolo, vamos a ver más tarde con detalle. Les repaso un poquito cómo está el tema económico. Por favor, ayer el dólar oficial 6.27, cada día un centavito más, el Blue 9.55, la reserva es otra vez 150 millones de dólares abajo. Ayer otro viernes, que fue el día lunes, el día viernes, que no hubo caída de reserva, bueno, ayer obviamente cayó la ficha 150 millones. Mirá vos. La bolsa cayó 2,1% el día de ayer. ¿Y qué más pasó? Bueno, no les cuento. 6.27 el oficial, 9.55 el Blue, 150 millones abajo de las reservas, 2,1% abajo la bolsa de comercio en Buenos Aires. Ayer el Banco Central le pidió a los bancos que ayuden a conseguir dólares. ¿Cómo es eso? Y no sé cómo van a ser los bancos. ¿A saltar en la reserva de los Estados Unidos? No sé cómo se hace para que los bancos convenzan a los clientes en este contexto poner dólares a los bancos. Porque mientras exista el CEPO no hay forma. La gente voluntariamente al banco no va. Es verdad. De hecho, es más, el Banco Central está impidiendo, impidiendo, que los bancos suban las tasas de interés y los bancos dicen si guarda porque la gente se va a llevar los pesos. ¿No es cierto? Porque si no tenemos una forma de retener los pesos en los bancos, esos pesos, ¿dónde terminan? En los dólares. Es verdad. Pero bueno, frente a la testarudez difícilmente haya una solución. El señor Augusto Costa, sucesor de Guillermo Moreno en el equipo económico, ya está negociando precios con los distribuidores mayoristas. Está tratando de negociar precios y congelar productos en toda la cadena, desde la producción, la distribución y la venta, como forma de tratar de compensar la inflación sin ir al fondo del problema que es solamente la emisión monetaria. Ayer el jefe de gabinete dijo que el nuevo índice de precios va a estar en febrero. Yo le diría, acá de onda se los digo, ¿no? La Argentina está enroscada en esta discusión de la elaboración de un índice de precios nuevo porque se tiene que presentar al fondo monetario que no sé qué le va a decir en el mes de febrero. Hagan o no hagan el índice de precios nuevo. La gente sabe cuánto es la inflación. Es verdad. Es verdad. O sea, que yo le avisémosle al gobierno que nosotros sabemos lo que está pasando. Es decir, no es que en febrero nos vamos a venir a enterar porque va a haber un índice nuevo de precios elaborado por no sé qué universidad. Todos los meses las estudias privadas lo indican. No lo indican. Bueno, ayer el señor Paolo Roca, el titular de la empresa más importante de la Argentina, que es privada, que es Techint, habló de la economía argentina. Criticó al estado hipertrófico, criticó la presión impositiva y sostuvo que estos aspectos dañan la dinámica de las empresas y la previsibilidad de la economía. Y bueno, es un acto de valentía que esperemos que no tenga para el señor Roca ninguna consecuencia. Lo que voy a hablar en la Argentina a veces es complicado. También habló de economía el diputado Andrés Larroque. ¿Qué es el cuervo Larroque? Es muy conocido el cuervo Larroque que otorgó un reportaje, después le voy a contar los detalles a una revista y terminó explicando toda esta problemática que tiene el gobierno con el problema de la burguesía nacional, ¿viste? Si hubo, no hubo, si hubo, si hubo, si hubo, si depende de las empresas en la historia argentina que fue un desastre, que han sido los culpables de todo. Y llegó a decir inclusive que a las empresas hay que enfrentarlas. ¿Ah, sí? Hasta por su propio bien. ¿Ah, sí? Sí. Este, que efectivamente la tarea central del gobierno consiste en enfrentar a las corporaciones hasta por ellos mismos. Hay que fulminar. El pensamiento de esta gente, ¿no? Bueno, sí, obviamente. Se lo puede llamar pensamiento, digamos. Bueno, es un pensamiento. Y les hago un repaso rápido a nivel mundial, obviamente. Por favor. Obviamente las ceremonias de funerales del presidente Mandela han cobrado una magnitud colosal. Hay 90 líderes de mundiales que asistían asistiendo a Sudáfrica. Entre ellos, obviamente, nuestro líder, el vicepresidente. ¿Nuestro líder, Marcos? El líder que mandó a Argentina. Bueno, no diga nuestro líder que me da impresión. ¿Son 90 líderes? A mí, sacame de... ¿Cierto? 90 líderes y vudú. Yo te agradezco. Yo paso, Marcelo. Bueno, a ver. Mío, mi líder... Clarín pone hoy una ceremonia emotiva con más de 90 líderes en todo el mundo. Bueno, está vudú entre los líderes del mundo. Bueno, Marcelo. No, no. Está vudú. Bueno, sacá entre los líderes del mundo. Señores. Una cosa es que sea vudú y otra cosa es que sea... Tiene muchísimo significado que el vicepresidente vudú esté ahí en... Claro que tiene mucho significado. Porque sea nuestro líder, no. Para mí es un significado que no lo tiene. Habla mucho de la Argentina, sí. Sí. Reistrame el título. Una ceremonia emotiva con más de 90 líderes en todo el mundo. ¿Con más de 90 líderes del mundo? ¿Y vudú? Y vudú. Bueno, ahí está vudú. ¿Por qué no pones con 89 líderes y nada más? Y no agrega más. Según leo hoy la crónica que escribe en su página de La Nación es el mayor funeral del mundo. Sí. El mayor funeral del mundo. Sí, sí. Que tuvo ayer estos costados particulares de, por ejemplo, muchos expresidentes y el saludo entre el presidente Obama y Raúl Castro que por supuesto generó muchas fotos en el mundo. Ayer finalmente el senador uruguayo aprobó esta ley que legaliza obviamente el consumo, el cultivo individual de la marihuana e inclusive tiene como enorme innovación porque hay países o estados americanos que han avanzado en el tema del consumo de marihuana pero el caso uruguayo es un caso digamos extremo porque el estado juega un papel inclusive en la propia distribución de la marihuana de un experimento que veremos si le sale bien o mal a Uruguay siendo que el gobierno de Uruguay ha considerado que mejor era enfrentar a los narcotraficantes del estado interveniendo en el mercado y no dejar que ellos sean los que manejan el negocio de la droga no es momento de opinar ahora por un problema de tiempo pero claro es un experimento que veremos que el resultado tiene siendo que es el primer país del mundo que llega tan lejos con estas iniciativas ayer Rusia propuso aparentemente darles una suerte de amnistía a los activistas de Greenpeace inclusive los argentinos Camila y Hernán que están aún bajo proceso en Rusia como consecuencia de esta operación que hicieron en el Ártico por el tema del petróleo ustedes ya conocen el tema así que veremos si efectivamente ocurre esta esta amnistía que puede conceder Rusia a estos argentinos y otras personas y por último les cuento que el Papa Francisco es la persona que ha resultado la más nombrada en el mundo en Facebook durante todo 2013 es bárbaro si hay varias figuras Mandela entre ellos por supuesto pero el Papa ha ganado ¿quién es Miley Cyrus? una cantante una cantante norteamericana si norteamericana si que el padre fue o es un famoso cantante de música country Billy Ray Cyrus la hija adolescente es un ídolo entre los adolescentes ya bueno fue la segunda persona más nombrada después el Papa si si es un ícono alguien estudió digamos las personas nombradas en Facebook digamos el Papa la señora Cyrus y el señor Mandela los más nombrados señores hasta aquí llega el resumen de hoy miércoles 11 de diciembre de 2013 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires María 18 grados 2 pero se te el señor Santo Biasati buen día Santo hasta aquí las noticias el resto que es chachara cualquier cosa no 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 diga eso no diga eso tengo que contar dos dramas Marcelo que te olvidaste de agregar a tu resumen el drama de Wanda Nara ¿qué pasó? otra vez fue su cumpleaños y lo pasó sin tarjeta de crédito Marcelo y sin plata porque Maxi López le cortó las tarjetas las cuentas bancarias hasta la prepaga así que no tiene un mango y la está bancando Zaira la hermana mira Zaira divina Zaira este y bueno después se revelaron algunos tweets de Maxi López viste que dicen que Maxi López la engañaba con la niñera no bueno hay un tweet que dice que le descubrió ella a él dicen que diría vení ahora que Wanda le estás dando la teta no no bueno no sé Marcelo eso dice por favor no y después el drama de Nazarena Vélez y su familia Marcelo Nazarena tiene tanto trabajo que no tiene tiempo de tener sexo con su marido Fabián y ya parece que van a poner camas separadas en la habitación y cómo será que Barbarita Vélez que creció de golpe la hija de Nazarena dice que tuvo que cuidar a sus hermanitos porque Nazarena trabajó tanto en el 2013 que ella se tuvo que hacer cargo de la familia igual soy muy responsable dijo bueno después voy a ampliar estos temas porque que hago santo con esto chacha de Marcelo en síntesis esto no es lo importante ah se tiñó el pelo este la nieta de Mirta Alegrán Marcelo Juan Aviale es platinada ahora y parece que por ahora son solo amigos con Gonzalo Beredia pero parece que lechuelo muy importante después amplios bueno la temperatura en Buenos Aires 18 grados encima ahí está Marcelito vos sabés que Maxi López le decía a un amigo tengo un quirongo con mi niñera ¿qué pasó? me sorprendió